Hablamos ahora de predicciones para 2018. Según un clarividente, el ex presidente de la República, Leónel Fernández, y Luis Abinader, serán los candidatos presidenciales de sus partidos para el 2020. Dice también que la economía dominicana mejorará en 2018. Maylen Reyes en directo tiene más detalles. Maylen, buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Según Eduard clarividente, Leónel Fernández se impone en las elecciones internas del PLD y Luis Abinader en la del Partido Revolucionario Moderno. Mientras que en la del Partido Revolucionario Social Cristiano serán los tribunales quienes decidirán el futuro de ese partido. Danilo va a tratar de cerrar lo más que pueda, pero Leónel se impone. O sea, Leónel se impone a Danilo, porque aquí tienen el Rey de Oro, el Rey de Oro, que significa, o sea, el presidente Leónel que se impone. Cosas de la vida, ellos marcan división también. Ellos no marcan tampoco esa unión que debiera de existir, porque en la unión está la fuerza. Ellos marcan desunión. En el medio de agosto del año que viene, marcan como enfrentamiento entre estos dos personajes, que es Luis Abinader y Polito Mejía. Ahí hay dos gallos que están enfrentados y no hay como salida negociada. Lo que hay es uno para allá y otro para acá. El clarividente asegura que para el 2018 mejorará significativamente la economía del país. El año marca el 2 de copa de frente y el 3 de copa, que son cartas de cambios, de éxito. Entre el mes de marzo y el mes de abril hay un cambio, hay una mejoría social, económicamente hablando. A finales de año me marca una carta un poco negativa, que es el mes de noviembre, donde va a haber como una retranca económica. Puede hacer que el dólar se dispare un poco a finales del año próximo. Y ahí va a haber algunas contradicciones, pero en el aspecto general las cartas se ven muy limpias para el 2018. Respecto a los feminicidios, dice que serán enfrentados y que estos disminuirán en el 2018. La cosa va a seguir un poquito caliente hasta abril. Y ahí para adelante viene una mejoría y va a bajar el volumen de muerte en el 2018 de los feminicidios. Porque se van a hacer algunas campañas que van a calar en la sociedad y va a haber un cambio. O sea, en ese aspecto se ve paz. En el ámbito artístico visualiza que el merengue se mantendrá en etapa caída, pero que Héctor Acosta y los hermanos Rosarios le darán un resurgir a este ritmo. Pero el más fuerte de todos los merengueros es Héctor Acosta el Torito para el 2018. Es el que se ve como más fuerte. Y también tiene aspiraciones políticas y va a llegar. Va a llegar a ser senador de su provincia. Anótelo. En el 2020, Héctor Acosta el Torito va a ser senador de la República Dominicana. Predijo que mayo y noviembre serán los meses donde el país será afectado por fenómenos atmosféricos. Veo como una catástrofe más o menos de lluvia. Y se ve rara porque se ve en unos meses entre mayo y noviembre. O sea, surge, surge, o son dos, o viene algo bastante... Pero tiene que ver mucho con la lluvia. Tiene que ver mucho con la lluvia. No veo como terremotos, pero sí veo como una lluvia intensa o una tormenta que va a afectar mucho y va a traer muchos problemas. El clarividente aseguró que Leonel Fernández será presidente para el 2020. Es toda la información que tengo. Ahora retorno contigo al SEC de Noticias. Muchísimas gracias, Mayla.